M-maverick muerto Viva para allá, para la brecha ¿Cuando me han matado? He quemado una carga al... Ah, pues el maverick lo ha matado, ¿sabes? Deberías de... ¿Cuando me han matado, chavales? He roto los seis, ¿también? Perfecto O sea, porque estoy muerto Te han matado la llana Abren una brecha Ah, vale Permítalo Oye, es con ganas la MP5 Eh, mola, tío Bueno, no tienen más seis Jackal va a venir por el printer, creo Por el exterior, bueno, lo mataré Tiradron Si tenéis printer limpio, lo verá limpio Entrará y lo matará Llana abajo Va para las rojas Muerto Jackal Va para las rojas, ¿no? Está a la calle llana No, no, cerca de rojas Lo puede rotar para la calle He abierto la puerta Uno roja Estoy en maqueta En cuartito al lado de bridge Te pulsea rojas, te va rojas No, no puede ser verdad, tío El timing, no lo puedo creer, tío ¿El otro en puerta? Es que no lo puedo creer lo que pasó con la llana Nada de... Y por abajo le llana Rojas ¿O qué? Lleva a la llana, eh Bueno, no, a las cinco, a las cinco El chat Hay uno holdeando la posi de Kali Lo tengo justo en mi puerta, es roja He entrado a punto, tío ¿Dónde está yo? No, no ha entrado, no ha entrado Está en exterior, ¿no? No, está en el cuarto, está en el cuarto Pues que bien, ¿no? Me había tumbado a las cinco Mira, sí, sí es que no Y lo... Lo activo Aquí, macho A mí es que el Apex me aburre Que flipas Lo hace súper aburrido Me parece como... Me parece como... Para la gente que le gustan los juegos rápidos y tal Está muy bien Pero no aburre El dog estaba por verdes Y hay una ría de verdes La he metido a punto ahora Está aquí el dog en el P5 No sé, yo no entiendo nada de mi timing ni nada Nada, el kit iba a pesar Se ha escapado, tío No tiene la cámara, tío No hay cago en la puta cona que me parió lo que acabo de fallar No hay cago en el P5 No hay cago en el P5 No hay cago en el P5 Tengo aquí a dos No hay cago en el P5 No hay cago abajo Tenían Valkyrie ¿Pero qué cojones por una Valkyrie dentro del punto? Sigue abajo el P5, eh Planto, me vine por roja Me da tiempo de plantar y matarlo Vale, yo es que te estoy cortando Me meto, tío Es que aún sigues ahí Te están plantando Te va por el printer muy low Vente de vida, eh Buamai es retrasado mental Joder, es que no espero yo eso Te están plantando en tu puta cara Tienes una cámara de Valky y no Dios, te quedas ahí Yo voy a Intentar sacar el de Taquilla Yo voy a Taquilla siempre De punto me agobia Pues no hay nadie en Taquillas Estaba en Jagger antes Tiene un tiro Cuidado, detrás En baño, Miguel, baño, al fondo uno Vale, ¿me puedes cubrir el design? Tu finca me acaba de salvar No te puedes ni imaginar lo que me acaba de salvar Toma, un buquito Ah, hay Kapkan, en punto hay Kapkan Y Ana se la come, debería comer Podéis entrar Amarillas Chicos, entrad porque el otro Está en baño, ¿no? Amigo, dele, dele Usta finca, porfa Hasta Dronea Amarillas Sora, Enrique, espera Puedes plantar, ves, dale Esa va a bajar por main, seguramente No, por main Deja ahí el drone, Sora No, bájalo Sin contener la info Ya no hay más bufos, ¿eh? ¿Sabrá? Vale, que estaba dejando Amarillas limpio, ¿eh? Amarillas ni lo miréis Estoy mirando yo main Traje veganas el día 20 Se lo hicieron y me di cuenta Porque si tengo la skin Me pone que me la están dando otra vez Es que no sé eso cómo va, ¿eh? ¿Sabéis dónde poner la cámara? Se la podemos baitear En lugar de romperse Se la baiteamos Y le arrancamos el cráneo, tío Eso la pondrá en el parking En la farola, tío Antes no la vi en ninguno De los spots típicos Ni los spots más jodietes, pero Ahí la tienes Chiquito GN, loco Es que ya está Soy mejor que tú, ya está No tiene más ciencia Joder, joder Pero la va a irte Si es... ¿Todo fue la usona o abortas? Estamos secos A ver si veo dónde está la cámara Me veo reventado He roto la cámara ya ¿Está de fuera? Sí Vale, pues Voy, pues Uy Jager, te ha faltado El pelito de un calvo Quédate escondido Porque Está rezando ahora A su madre Ese Jager Estudiarás ahora Esta Va la Valkyrie Cuidado, cuidado, cuidado Quita, quita, quita Muerta Valkyrie ¿Estuviste? Sí, a la izquierda está Jager Aquí a la izquierda Vale ¿Dentro? Bien Innovando la astral Subo contigo, subo contigo Uff Al fondo Detrás del... Bien, entró uno aquí, creo Dame un second Prepárate, entra conmigo Aguanta ¿Detrás o...? Cerrado, derecha Cerrado, derecha Papi, cerrado, derecha Porque hay veces que veo Y otras veces que no Vale, y el otro está Ena, detrás del server Tengo rotación Si queréis plantar Aunque le cortes Que no salga por rojas Ahí está, lo he matado Está posy súper buena Me está gustando, eh Mejor que la de... Es que ahí les cortas Todo el punto, tío Claro, les corto la rotación Y la puerta Hay un cachete en el culo Top de escaleras Muerto, ¿veis? Sí, quédate quieto Segundo drone de la Twitch ¿Roto? Hay uno en Main Yo top de escaleras de Main Miguel, por donde la planta Por aquí Un 4 ¿Mal? Tontos, dos, dos, dos Sí No lo consigo dar, tío ¿No lo? Otro más, amigo Eh, ¿puedes? Lo te ha matado No lo puedes No, no, estoy bien, estoy Qué ritmo, qué ritmo, mi niño ¿Dónde se ha metido el Maverick? Guau, qué tapeada Qué tapeada ¿Dónde? Maverick Main Me mata, tío Ah, por favor Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí Es que se han mirado Caída en marcha ¿Te ha dicho? Chuto de... Esquina, esquina, esquina Y fuera Yo, yo miro Chuto de leo, caída en marcha No Main, eh Calera No, Enrique, ¿quieres un Wall-Ban o un drone? Dime No, no lo compensa Cadera de Main El rellano Se ha llevado un par de tiros de la Valkyria Está tumbado Que no le había pasado nada Rompe la cámara Cuarto Ya está Dropeos antes de gimnasio, creo Hasta aquí ya No, el Nico Lo he curado Lo he curado Vaya remontadinha, ¿no? Vaya remontadinha, ¿no? Chavales He curado el Termine, tío 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 Bro Por locos Vaya remontadinha ै No 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 ¡Suscríbete!